Esta noche en NTD Noticias, los asistentes del presidente Biden habrían encontrado un segundo lote de documentos clasificados en otro lugar y la Casa Blanca se niega a responder los cuestionamientos sobre los documentos secretos que estuvieron en poder de Biden. Por primera vez desde el 11 de septiembre, la Administración Federal de Aviación suspendió todos los vuelos nacionales en Estados Unidos, mientras crecen las sospechas de un posible ataque cibernético contra el sistema aéreo. Pero esto no es todo, tenemos más noticias de Estados Unidos y Latinoamérica, así que los invitamos a EPUC TV, el link está en la descripción o de clic en la tarjeta de YouTube, los esperamos.